En el siguiente videoquiz evalúa la comprensión y profundización de conceptos que se relacionan en la lectura, el comercio textil en Bangladesh. La industria textil en Bangladesh se mantiene en constante auge, pues las empresas dedicadas a la moda han sabido aprovechar las crisis económicas mundiales para, primero, inundar los mercados con ropa barata y, segundo, aprovechar las ventajas que ofrecen países como China, India y, en este caso, Bangladesh. Resuelve los siguientes interrogantes.